Hola a todos bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a un nuevo vídeo estamos en un nuevo capítulo de Call of Duty con el mando con el bando británico misión número 89 perdón misión número 9 ya Capitán hemos registrado la zona aparte de algunos suministros médicos solo hemos encontrado un par de rifles y varios Panzerfaust totalmente precisos gracias a Dios aún tenemos el arma antiaérea la usaremos para mantener el puente hasta que llegue el relevo ¡Se acerca! ¡Codo el mundo! ¡Coño! ¡Hostia! Caído el bombazo justo al lado o sea que tenemos que defender el puente hasta que lleguen hasta que lleguen los refuerzos muy bien pues nada me pasa a mí que el antiaéreo poco nos va a ayudar porque o se lo han cargado o se lo van a cargar joder tío me ha dejado sordo el bombazo bueno pues hay que buscar hay que buscar algún arma alternativa vamos a ver vamos a empezar el puente vamos a empezar el puente vamos a empezar el puente tenemos un gran DG una MG bueno es bueno saberlo para luego si las cosas se ponen feas la brúcula me marca aquí defender esta zona de los animales vamos a ponerlo por este lado y aquí hay un montón de armas guay 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 y aquí hay un montón de armas No entiendo nada. Ya, ya. A ver, vamos a poner el otro Franco. A ver si matando... Los que alemanes que salen de los flacos salta aquí dentro de objetivos, ¿no es eso? Mira, aquel disparando para allá. Mira, mira, aquí, mira, mira. Toma, toma, toma. Toma. Y ahora, ¿a dónde? Joder, tío. No tardan en saltar al siguiente objetivo, ¿eh? ¿Qué pasa? Vamos otra vez para atrás. Con el rifle también mola disparar. Joder. Toma. Y si me meto en la trinchera... La granada me ha caído. La granada me ha caído. ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué no salta el script? Voy a planquear por aquí, por la trinchera. Toma, toma. Toma. Ahí va, ahí va. La trinchera, tío. A ver, para allá. Ahí está, mira, ¿eh? Oigo, oigo, oigo. No, 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 no. Oigo, oigo aquí. No, 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 no. Oigo, oigo, oigo. No, 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 no. ¡Gracias, tío! ¡Hombre! Por fin ha saltado. Madre mía. La metralladora, sí, la de la, la de la carga, la de la... Está bien la garita aquella, si, si, ya sé. Así, por mitad el puente. Cuidado con el fuego amigo. Ya venimos para acá, vamos viniendo para acá. Vamos a seguir a fuego esto. Ya está, ya está, ya está. Ya está. ¿Y ahora qué? Ah, el panzerfau. Bueno, un tanque. Suena por allí. ¿Dónde está? Hostia, hostia, hay un creste. Ok, aquí viene, aquí viene el panzer. ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Ya está! Toma. Frito el uno. A coger otro. El otro viene por... ¡Hoy va! En la carretera. Vale, vale, en este lado. Vale, ahí viene. Viene por allí. A ver si me puedo acercar un poco. Toma. Toma. ¡Ajongados con espal sovereignty! ¡Tanque al sureste! ¡Al otro lado del canal! ¡Argento Evan, ¡edivínelo! Al otro lado del canal... ¡Joder! Vale, vale. ¡Tanque al sureste! ¡Al otro lado del canal! ¡Argento Evan, ¡edivínelo! ¿Qué pudo irases ahí? Puede disparar, ah, desde la... Aquí. Desde la caseta Aquí tengo tiro yo He fallado Oh mierda He fallado He fallado Por ¿Dónde están esperando los cabrones? Hay un huevo por ahí Vámonos de aquí Vámonos Que vienen un huevo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Ahora sí Ahora sí ¿Todavía vienen más? Los refuerzos llegarán en dos minutos Oh Ok Hay que aguantar Ok Hay otro tanque allí Míralo Se escucha Hay otro tanque Vigiene Voy a coger el papel fau de ahí De aquí de la pincera Que sí que sí Me voy a meter al búnker tío Porque aquí me van a Ay va mira que hay más Que sí que ya voy Tiene por aquí Míralo ahí está Tomad por culo Ya está ¿no? Ya mismo Me tenemos actualizado No han cargado el CAE Otro tanque más Mierda Al otro lado del canal otra vez A volver a culpar Ahí va Ahí ahí está La vela Fuera Bueno Ya está ¿no? Creo Otro tanque más macho Joder ¿Cuánto llevamos ya? Otra vez conmigo Se me están acabando Los pepinos Ahí viene Ahí viene Fuera Wow Media docena de tanques Tío Ahí va este Cabrón Menos mal Van cubierto Bueno Pues creo que hemos terminado Ya la misión ¿No? Ahí va Mira mira Ahí va Una granada Tío Se han auto Asesinado Ahí va Ahí va Bueno Ya está Ahora sí que hemos terminado Hemos logrado sobrevivir a gran asedio del puente Pegasus Un día más Y bueno Espero que la misión termina por aquí Muchísimas gracias por haber visto el vídeo Nos vemos en el siguiente capítulo de Carlos Guti A ver que nos encontramos en nuestras andanzas por Normandía y nada Muchas gracias por el apoyo Y hasta el siguiente vídeo Hasta la vista Chao Creo que ese era el último Excelente trabajo soldados Jodidamente bien hecho Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está Gracias.